Recordar el día de hoy en este programa cuáles son las actividades que se pueden abrir en semáforo naranja, las que están reabiertas, en qué proporción y cuáles siguen suspendidas durante el semáforo naranja. Yo quiero aprovechar este espacio que hemos construido para dar a conocer el avance de los programas, proyectos, apoyos del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, el Empleo y el Ingreso Familiar, para darles a conocer los resultados de una reunión interestatal COVID-19 que tuvimos el viernes pasado, varios gobernadores de distintos estados del país en Tampico, Tamaulipas. Asistí a esta reunión el grupo de gobernadores que integran la Alianza Noreste-Pacífico, que ya dejó de ser propiamente la Alianza Noreste-Pacífico, ahora se ha convertido en la Alianza Federalista por México. Ahí participamos los gobernadores, por supuesto el anfitrión, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Miguel Riquelme Solís de Coahuila, Diego Sinué Rodríguez Vallejo de Guanajuato, José Ignacio Peralta de Colima, José Rosa Saizpuro de Durango, Silvano Aureoles de Michoacán y un servidor. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, no asistió por motivos de agenda, pero también pertenece a este grupo de gobernadores que estamos construyendo una alianza en defensa del federalismo, de la democracia. Y por supuesto que estamos intercambiando experiencias, informaciones, estrategias, proyectos en torno de enfrentar las dos grandes crisis que vive nuestro país. La crisis sanitaria derivada de esta pandemia del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19 y también la crisis económica que padecemos todas las entidades en México. Estamos uniendo esfuerzos para llevar a cabo estrategias de manera común. La unidad nacional no solamente se construye a partir de una convocatoria federal, también la podemos construir a partir de los esfuerzos que cada entidad federativa realiza. Tomamos algunos acuerdos y algunos de ellos verdaderamente importantes. Yo simplemente voy a platicarles de que uno de los acuerdos que tomamos en esta reunión fue precisamente el de unir estrategias y acciones para aprovechar todas las ventajas que ofrece el nuevo Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, que entrará en vigor este 1 de julio de 2020, a fin de incrementar las exportaciones de la región que favorezcan el encadenamiento productivo, el crecimiento económico y el bienestar. Es una gran oportunidad porque efectivamente hemos pasado días muy complicados, meses muy complicados, la crisis sanitaria y económica que vive el país, pero luego vendrá una etapa que se ha localizado muy bien en toda su potencialidad por dos grandes economistas, dos grandes expertos. Estuvimos en un diálogo virtual con el presidente de la OCDE, José Ángel Gurría, y también con uno de los economistas más prestigiados de México, el doctor Luis de la Calle, quienes pudieron, sobre todo Luis de la Calle, definir una ruta muy importante y ofrecer una perspectiva muy interesante de las oportunidades que se abren para México en términos de su ubicación geográfica y particularmente las oportunidades que se abren para la región norte de México, donde nos ubicamos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!